Bueno gente, el día de hoy lo voy a dejar con un 1v1 que tuve contra un pro player de mi team competitivo Y bueno gente, espero que les guste mucho y que disfruten los pvps que fueron muy buenos, la verdad Y bueno gente, a ver si puedo llegar a los 10 likes para traer más pvps contra gente de mi equipo competitivo Así que, bueno gente, 10 likes, acuérdense, 25 No me puso la escalera Eh no, dios mio Oh no No, 16 de vida te quite 16, 0, 0 No amigo, no me construyó Uy, Dios Prank No, 16 de vida No, 16 de vida No, ah, GG Eh, 35 Te espero Ah, esa No No, reto es que 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 No 16 de vida Ocho de vida No, reto es que No, reto es que No, reto es que No, no, no No, reto es que Mucho de vida Mucho de vida No, reto es que No, no, no No, no Gracias. 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 ¿Así? No, me retosqué. Tranqui. No. 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 10 likes voy a subir más pvp contra la gente del clan bueno gente no me queda nada más que decir chau